¿Cuántos de ustedes, cuando la Dalina era Dalina, han hecho ya saben qué con su apiche? ¡Levanté la mano! ¿Han fallado alguna vez a un novio tuyo? Sí, te ha metido a los cachos, como bien se diría. Por otro lado sí, pero por acá no. ¿Quieren jugar? ¡Sí! No está bien, pues también. Pero si no, no me bajas. ¿Quién tuvo los novios más feos? ¡Vamos con dignidad, Katia, con dignidad! ¡Uno, dos, tres, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Están increíbles! ¡Qué bonito! ¡Qué hemos puesto, miren! ¡Hola! ¡Han sido un público increíble! La más jovencita, la más jovencita con oxígeno. Un, dos, tres. ¡Mierda! Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. Ahí está. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué felicidad! Una noche. No se quieren poner los lentes. No se lo... Estoy tratando de enfocar, no te vas a cometer. Textura vaginal, no. Textura horrible. Y ¿Quién es? ¡De la puta madre!